Estamos muy contentos, de vuelta nos juntamos, todas las instituciones, esta vez con el programa Seguridad Ciudadana, así que bueno, estamos ahí trabajando. Fundamentalmente el abordaje tiene que ver con temas que se plantean desde la agenda, lamentablemente en algunos casos con hechos puntuales, como el hecho precisamente de lo que va a ser en la tarde, la trata de personas, los accidentes de tránsito, la construcción de una seguridad integral entre todos los vecinos. Sí, así es. La idea de esta mesa de trabajo va a ser hacer un diagnóstico acerca de las problemáticas relacionadas a la seguridad que existen en la comunidad y a partir de ahí elaborar un plan de acción para poner en práctica en el territorio. A propósito, el concepto de seguridad deja de ser una entelequia fundamentalmente cuando se construyen redes de solidaridad. Los vecinos somos los primeros que como ciudadanos debemos contribuir a este objetivo. Sí, el Ministerio en este caso, en principio agradecidos de sumarnos al espacio de trabajo con las instituciones que el municipio ya tiene e incorporar en la agenda de trabajo la temática de la seguridad ciudadana, mirada desde una perspectiva integral que contribuya y complemente el trabajo de la seguridad que ya realiza la policía y involucrar a los ciudadanos no solo en la identificación de las situaciones que los inquietan, los preocupan o quieren atender, sino también en la generación de propuestas. Así que un poco el desafío de hoy es generar un primer borrador, una primera propuesta de trabajo en el ámbito comunitario. Para eso vinimos a acompañar al municipio con quien ya venimos trabajando en el marco de este convenio en el programa de seguridad ciudadana en tu municipio. A propósito, el Ministro de Inápolis decía el otro día que la seguridad no es una cuestión simplemente de presencia del Estado con la fuerza, en el monopolio que tiene el Estado, desde luego, sino una cuestión que debe arbitrar fundamentalmente esta buena comunicación. Sí, como dijo el Ministro de Seguridad, por ahí el programa de seguridad ciudadana en tu municipio tiene como objetivo respetar el contexto local, la pluralidad de voces, la participación de todos los actores comprometidos. Por ahí se hace mucho hincapié en este paradigma donde la seguridad es una tarea entre todos, con una mirada integral. Así que bueno, estamos en eso. Esta escucha permanente hace que se aceiten mecanismos que se dan como supuestos, como la buena comunicación, por ejemplo, el hecho de acentuar hoy todos los dispositivos que forman parte de nuestra vida cotidiana, tener el 911, tener el 101, tener la alerta entre vecinos. Sí, es un poco el planteo del Ministro cotidiano de estar en el territorio, el mismo con los funcionarios recorre el territorio asiduamente y esto es una herramienta más para acercar y articular mejor las políticas que se desarrollan a nivel provincial con las inquietudes y las motivaciones, las preocupaciones y también las iniciativas locales. Muchas veces hay iniciativas y el programa pretende darle lugar a esas iniciativas que vienen del ámbito comunitario y no necesariamente del Estado. Esa articulación un poco es lo que es la aspiración del programa. Finalmente, bueno, destacar que La Dela es uno de los municipios que ha puesto en marcha rápidamente esta propuesta, una propuesta que está también ampliada a todo el territorio de la provincia. Sí, hoy casualmente estamos en La Dela con esta segunda jornada de trabajo, una jornada que nosotros le llamamos abierta porque ya estamos trabajando con los actores de la comunidad en pos de llegar a elaborar este plan de acción local de seguridad ciudadana. ¡Gracias!